La verdad, excelente, creo que algo de DHA hemos aprendido, después de una hora, mantuvimos las 300 personas todo el tiempo, quiero agradecer, tenemos muchísima gente de Latinoamérica, de todas las provincias, excelente. Y bueno, voy a empezar con la doctora Escalice, que fue la última, los últimos primeros. Están preguntando qué le recomendaría a una paciente embarazada vegetariana, ya que el caso que presentó es una vegetariana, ¿qué le recomendaría una vegetariana durante el embarazo? Bueno, yo creo que con lo que les mostré en las imágenes es bastante claro, la paciente había que ver primero qué tipo de dieta hace, si es una vegetariana estricta, o sea una vegana, o si es una vegetariana, como dijimos, parcial, o sea que solamente excluye el consumo de carnes rosas. En los dos casos se sabe o se vio que el consumo de ácidos grasos poliinsaturados y la conversión de esos ácidos omega-3 a docosa esanoico es menos de 1%. Entonces yo creo que es importante la suplementación de estas embarazadas con este tipo de regímenes con docosa esanoico en cápsulas 200 miligramos por día, ya que el consumo de pescado por ahí no sería lo suficiente y la conversión es muy baja, además el tema de que muchas veces los pescados ricos en ácidos grasos, como el salmón y como bueno, el atún y la caballa, el arenque también, son pescados un poco caros y por ahí no todo el mundo lo puede acceder y también muchas veces en el salmón vienen a veces contaminados, está el tema de la contaminación con mercurio y quizás una paciente que tiene ese estilo de vida saludable no, quizás no le gustaría consumir en exceso ese tipo de pescado. Me parece que la suplementación con las cápsulas de DHA de algas de 200 miligramos, de aceite de algas de 200 miligramos sería lo más indicado para esta paciente, ¿no? y ir charlándolo todo el tiempo. Gracias Claudia, excelente. Cuando hablaste de los pescados caros, el doctor Héctor Cori, que es chileno, puso una cara como que... Bueno, acá en Argentina es caro, no sé, por ahí en Chile tienen otro... No, aquí también, aquí un kilo de salmón, por ahí son 15 dólares, 20 dólares más o menos. Sí, acá depende de qué dólar, ¿no? Doctor Héctor Héctor Cori, bueno, acá en Argentina el tema obesidad, y hay preguntas sobre si el DHA produce más ganas de comer. No, la verdad es que yo no conozco ningún nutriente que produzca más ganas de comer. Primero, a veces, a veces, digamos, a algunos suplementos le atribuyen eso porque al revés, digamos, no particularmente en el caso de DHA, pero a veces, por ejemplo, deficiencias del complejo B pueden producir pérdida de apetito. Entonces la restauración, digamos, del apetito que se produce por una deficiencia se interpreta como que algunos suplementos pudieran dar, producir más apetito, pero en el caso del DHA no he visto nada relacionado con ese tema. El aceite de chía, ¿es una buena fuente de DHA? ¿Yo? Sí. Como vimos durante las tres exposiciones, en realidad, el aceite de chía es bastante rico en ácido alfa-linolénico, lo cual es una buena cosa, digamos, para balancear la relación omega-3-omega-6. Pero, digamos, para que ese alfa-linolénico llegue a DHA, son tantos pasos metabólicos que la eficiencia en una persona sana, en una persona que no tiene un gen de deficiencia de las enzimas de transformación, no supera el 1%. Entonces, particularmente en una persona de alta demanda, no, no es fuente de DHA y la síntesis a partir del precursor es extremadamente pobre. Seguimos con usted, Corey. ¿Qué efectos adversos puede traernos el DHA? Ninguno conocido, digamos, la verdad es que altísimas dosis de ácidos grasos poliinsaturados pueden producir, digamos, un cierto estrés oxidativo, digamos, pero la verdad es que a niveles de gramos eso todavía no se presenta. Entonces, en las dosis que estamos hablando acá, que estamos hablando de 200 milígramos, 500 milígramos en otro tipo de aplicaciones, no hay ningún efecto adverso de ninguna especie. ¿Es un suplemento, no sé si lo sabe contestar, esto es mía, eh? ¿Es un suplemento de venta libre eso o venta bajo receta? Depende del país, digamos, hasta donde yo sé es venta libre. Depende del país, donde yo vivo, digamos, hasta 200 milígramos es considerado venta libre y niveles mayores también, digamos, porque no hay ningún efecto medicamentoso en esto. Está bien, porque hay una pregunta si esto se puede incluir en el plan nacer o en el plan prenatal. ¿Saben algo de esto? Hace un montón de sentido. Piensen ustedes que aquí en Chile existe un plan que se llama Purita Mamá, que es una bebida láctea que se le entrega gratuitamente a todas las mujeres del programa de salud del gobierno, digamos, cualquier mujer que vaya a un centro público de salud, se le entrega gratuitamente una bebida láctea con DHA precisamente para mejorar los niveles, que pese a la larga costa que tenemos en el país, las ingestas de DHA en el país son muy bajos. Y la verdad es que personalmente encuentro que, dado que las embarazadas son un grupo complicado en términos de la aceptación de un determinado tipo de alimento todos los días, a veces, digamos, un suplemento es de mucho más fácil manejo. Bárbaro, acá me preguntan, ¿en qué periodo de la vida, aparte del embarazo, usted recomendaría el DHA, Corey? Desde menos de 9 meses hasta los 100, 120 años más o menos. O sea, digamos, el DHA, claro, en el fondo, el DHA es un nutriente que es casi esencial, ¿no es cierto?, o condicionalmente esencial. Hemos visto en las tres exposiciones que vimos hoy que es parte importante del cerebro, parte importante de la retina. En el anciano puede retardar significativamente el deterioro cognitivo. En escolares se han visto, digamos, mejoras importantes en su rendimiento. Y la mayoría de nosotros, salvo los japoneses y los noruegos o algunos países de alto consumo de pescado, estamos todos deficientes en DHA. Entonces yo no veo ninguna razón para no suplementar a ninguna parte de la población que no esté en estado de alta suficiencia como pueden ser esos poquísimos países. Y entonces es tan crítico en cualquier etapa del ciclo vital que no hay ninguna edad en la cual yo no lo recomendaría. Voy a dejarla descansar un ratito, Corey. Voy al doctor Fiameni. La pregunta es, ¿se puede administrar en pacientes alérgicas al pescado el DHA? Sí, se puede administrar. Sí, porque es un derivado de algas. Como bien explicó el doctor Corey, sí, se puede aplicar tranquilamente. No van a tener alergia. ¿Y el tema del mercurio en el pescado? En el tema del mercurio, bueno, hay pescados que tienen más predisposición a contener mercurio. Son los pescados como el cazón, el pez espada, el lucio. Son pescados generalmente grandes. O sea, los pescados más chicos tienen tendencia a tener menos contenido de mercurio. La verdad que hoy en día consumiendo entre dos y cuatro porciones semanales no tendrían dificultad las pacientes embarazadas. Consumiendo esos pescados chicos que hablamos anteriormente, anchovas, arenquen, entre otros. Disculpen que sea importante clarificar de que en el mercado existen DHA de pescado y DHA de algas, ¿sí? Existen ambos. Y este en particular del cual hemos hablado hoy es de algas. Importante la aclaración de Héctor porque el derivado de pescado generalmente tiene un poco más de intolerancia en la paciente embarazada, produce más náuseas y vómitos. Bien, excelente. Creo que lo dijiste, pero me están preguntando la dosis, Facundo. Son tres preguntas juntas. La dosis, ¿qué pasa en el primer trimestre? Y ¿en cuánto cambia la dosis durante la lactancia? O sea, como dijo anteriormente el doctor Cori, o sea, la realidad que el DHA lo podría consumir en toda la vida la paciente. Principalmente en la embarazada nosotros elegimos indicarlo y recomendarlo a partir de las 14 semanas, teniendo en cuenta las consecuencias que se pueden prevenir, que es el parto pretermio y la preeclampsia. La dosis es de 200 miligramos día, por lo menos en lo recomendado, es el piso de dosis recomendado en una embarazada. Y que continúe todo el periodo de lactancia, si es exclusiva, con más razón todavía. ¿La misma dosis? La misma dosis, por esto mismo que habíamos hablado, que el contenido en lactancia disminuye significativamente las pacientes suplementadas de las que no. Ahí el trabajo es el vital formariedad de La Plata, habla muy bien de las propiedades de no consumir y de consumir. Bien, creo que ya cae madura la respuesta, pero me están preguntando por qué dijo que en Japón la población tiene un altísimo nivel de DHA en la población general, sobre todo en adolescentes. Doctor Cori. Bueno, por el altísimo consumo de pescado, digamos. El DHA se encuentra, y ojo que no en cualquier pescado, el DHA ustedes lo van a encontrar en pescados de aguas frías y de cierta profundidad, pescados grasos de aguas frías. Entonces es importante eso. Y en Japón, digamos, en el cual hay agua fría y el consumo de pescado es muy alto, es naturalmente alto a partir de la dieta el consumo de DHA, y eso es casi único en el mundo si no es por Japón y los países nórdicos. Bien, y acá me preguntan también si en los recién nacidos se les da el suplemento a los chicos también y a las madres si continúan. Marcelo, doctor Facundo, pero doctor Doctor Cori, no sé, con el tema de los recién nacidos, ¿hasta cuándo? Y creo que lo mostraron que viene en el suplemento de la leche, el DHA. Doctor Cori. Bueno, digamos, a mí me parece una iniciativa brillante suplementar a la madre, digamos, porque el DHA de la leche materna, ¿no es cierto?, viene de la dieta de la madre. Entonces, suplementar, cerrar la brecha nutricional de DHA en la madre, digamos, ya a mí me parece una idea brillante. Cuando por A, B o C, la lactancia materna no es posible, las fórmulas infantiles, la mayoría de ellas contienen DHA, y cuando ya termina totalmente la lactancia, digamos, no está de más suplementar al bebé con unos 50 miligramos de DHA. Quiero agradecer, bueno, a Ethical Nutrition, quiero agradecer especialmente a FASGO, acá tengo a Patricia al lado mío, está Claudia, después está Patricia, y la verdad que quiero felicitar públicamente a la dirección de publicaciones de FASGO, a su presidente, el doctor Roberto Castaño, que nos está permitiendo trabajar, estamos con ideas innovadoras, en un año, ¿verdad?, por lo menos diferente, digamos que fue difícil, un año diferente, y pudimos sacar adelante a FASGO, estamos, la verdad, excelentes, vamos a hacer las jornadas virtuales de FASGO este año, tenemos todavía un montón de cursos de la escuela de FASGO, que la maneja el doctor Milo Seirev, y quiero agradecerle también, bueno, tuvo el doctor Volati, Daguerre, el doctor Estarbonati, así que quiero agradecer a todos FASGO por permitirnos trabajar, poder hacer cosas, a los invitados, al doctor Héctor Cori, al doctor Facundo Fiameni, a la doctora Claudia Escarice, que nos desaznaron un poquito, ya creo que sabemos lo que es el DHA, no nos vamos a confundir con el DEA, ni con ninguna otra cosa, y nada, muchas gracias, creo que fue excelente, creo que nos permitió aprender algo más, como algunos pusieron recién, que lo leí que me pareció muy lindo, un viernes a las 20, 20 horas, aprendiendo algo, yo tengo 58 años, casi no había escuchado nunca en mis 58 años, por lo menos tengo 35 de médico, y creo que esto nos sirvió de mucho, en una hora, son las grandes ventajas de los webinar hoy en día, ¿no? no, no. 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 No.